Llegó el segundo avance del capítulo 58 de la telenovela turca Hergiyay protagonizada por Ebru Sajin y Akin Akinosu. Milan mira a la ciudad pensando. Así se dice, todo es para nuestros hijos. No, Mafuz. Reyyan y Miran duermen abrazados. Reyyan habla cuando duerme y dice, ¿Me podrías perdonar? Te amo. Milan oye sus palabras y abre sus ojos. Asad se va y Sian está triste. Así se continúa hablando con Mafuz y dice, con nuestros pecados y con nuestras buenas acciones. Y añade, yo tengo que irme. Milan entra por la puerta y grita, señora Fuzun. Dicen que quieres matarme. Estoy aquí. Así se queda con Sian. Sian apunta la pistola hacia ella. Y el hombre de Azize también hace el contrario. Así se dice, yo encontré la persona quien mató a Harun. Un ser humano que cosas haría por sus hijos, ¿no? Si no quieres que Fuzun dañe a tus hijos, en primer lugar protegerás a mis hijos. Azize está tumbada en la cama y Fuzun está a su lado. De repente Fuzun grita, ¿Dónde está mi hija Azize? Milan se enoja con Azize y grita, ¿Tú quién eres? ¿Quién eres señor Azize? Y Fuzun llega. Dice, siempre revelar los secretos de esta familia toca a mí. Azar, Miran y Azize miran con preocupación. ¿Qué les parece? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.